Y para el 2019, Turquesa Producciones prepara las mejores comedias y musicales de nuestro premiado escritor y director, Benjamín Cohen. Dicen que el amor entra por la boca, y en este musical no alcanzará la harina para tanta diversión. ¡Dulce confusión! Para entrar por las puertas del cielo, ¿a quién mandarías al infierno? El cielo no es nuestro, una comedia que quema. También nos llega la comedia que está conquistando todos los teatros de Latinoamérica, El Test. Para información, funciones privadas o boletos especiales, contáctanos. Turquesa Producciones, la casa mágica de Diana Abuganem.